Hola, buenas. Yo soy Maite Acuña y les voy a hablar acerca del caso clínico de una paciente con vómitos persistentes. Historia clínica. Se remite al paciente para realizar estudios por imagen de la cavidad abdominal. La paciente, una hembra de raza Yorkshire Terrier de 10 años de edad, castrada, presenta una historia de vómitos persistentes durante dos semanas. El paciente presenta pérdida moderada de peso, está atento e hidratado y sus propietarios refieren un vómito alimenticio más frecuente pasadas dos o tres horas de la ingesta de la comida. Informe radiográfico. Se realiza estudio radiográfico abdominal en proyecciones LL y BD, evidenciándose los siguientes hallazgos radiográficos. Dilatación patológica del estómago con acúmulo de gas en fundus gástrico y líquido en canal pilórico con presencia de contenido radiolúcido. En esta porción, la imagen radiográfica sugiere la presencia de una retención crónica del contenido gástrico. Esos hallazgos incluyen los siguientes diagnósticos diferenciales. Enfermedad restrictiva del píloro y enfermedad obstructiva intraluminal por presencia de cuerpo extraño o inflamación crónica de la mucosa. Radiografía simple LL derecha. Dilatación de estómago con abundante gas en la porción del fundus gástrico. La porción más declive que corresponde con el canal pilórico se aprecia también dilatada y con acúmulo de líquido y signo de grava. Desplazamiento craneal de la silueta hepática. Radiografía simple BD. Dilatación gástrica con acúmulo de líquido en la zona del cuerpo, del estómago y fundus gástrico. El canal pilórico presenta signo de grava. El resto del tubo digestivo no muestra distensión patológica. Informe ecográfico. El estudio ecográfico se inicia en decúbito dorsal debido a la presencia de abundante gas en la luz del estómago y distensión gástrica. Se finaliza la exploración con el paciente en decúbito lateral derecho. Los agachos, los hallazgos ecográficos incluyen. Vejiga de la orina se aprecia distendida sin hallazgos. Rillones y vaso de bordes regulares, volumen y estructura normales. Hígado desplazado cranealmente. Su valoración se realiza satisfactoriamente en una aproximación intercostal derecha e izquierda. Sus bordes son lisos y agudos. Para en quima, homogéneo e isocoico respecto al córtex renal. Vías biliares sin hallazgos. Se observa una hidratación anormal del estómago con presencia en su contenido de abundante gas líquido y material que se posiciona en porción. Más declive y produce sombra acústica. La pared es de grosor uniforme y estritificación mantenida. En canal pílorico se evidencia un engrosamiento acusado de la pared que alcanza los 18 milímetros de espesor y que produce la obliteración del canal de salida del píloro. El deudeno proximal se observa colapsado sin contenido de grosor y arquitectura normales. Páncreas sin cambios en su volumen, inconsistencia. Y no se evidencia linfadenopatias ni presencia de líquido libre abdominal. En la primera imagen se vio una evaluación ecográfica del canal pílorico. Observe la lesión intraluminaria que altera el contorno regular del canal pílorico y produce una obstrucción crónica del mismo. El grosor muestra la implicación de la capa de la mucosa. La hidratación de fundos gástricos con presencia de resto de ingesta, contenido líquido y gas en la porción más proximal de transductor que produce sombra acústica posterior. Se evidencia en su porción craneal la silueta hepática con bordes lisos. En la tercera imagen se detalla el contenido gástrico apreciándose en la porción más declive la presencia de estructuras ecogénicas que producen sombra acústica limpia. Y en la cuarta se vio una evaluación ecográfica del canal pílorico. Se observa un engrosamiento de la pared del canal pílorico de contorno irregular que produce una obliteración de la luz del canal pílorico. Obsérvese la instrucción del tránsito digestivo. En la tercera se realizó una evaluación ecográfica del canal pílorico. En la tercera se observa un engrosamiento de la pared del canal pílorico de contorno irregular que produce una obliteración de la luz del canal pílorico. Obsérvese la interrupción del gastric del tránsito digestivo. En la tercera se puede observar cómo el tránsito del estómago presenta una dilatación abrupta de la luz gástrica con acúmulo de material alimenticio. Y por último se vio una valoración endoscópica del canal pílorico con evidencia de su mucosa erosionada. El orificio pílorico pertenece inmóvil y ocluido. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.